Quedaron definidos los grupos para el Mundial Rusia 2018. En el caso de Costa Rica, en cabeza o mejor dicho forma parte del grupo E de esta cita mundialista y en el caso de Panamá ocupará el grupo G. Costa Rica abrirá esta cita mundialista el 17 de junio contra Serbia a las 6 de la mañana a tiempo Centroamérica, 7 de la mañana hora Panamá. El segundo partido de los costarricenses será el 22 de junio contra Brasil. Este partido se disputará a las 6 de la mañana a tiempo Centroamérica, 7 de la mañana a tiempo Panamá en la segunda ciudad más importante de Rusia, San Petersburgo. Costa Rica completará su participación en el grupo E el miércoles 22 de junio contra Suiza. Este partido se disputará a las 12 de mediodía a tiempo Centroamérica, 1 de la tarde a tiempo Panamá en Nizhiz Nogrov. En el caso de Panamá, una selección debutante en las citas mundialistas abrirá su participación en esta competencia contra Bélgica el lunes 18 de junio a las 9 de la mañana a tiempo Centroamérica, 10 de la mañana a tiempo de Ciudad de Panamá en la ciudad de Xochitl. El segundo partido de la selección canalera será el domingo 24 de junio contra Inglaterra a las 6 de la mañana a tiempo Centroamérica, 7 de la mañana en Ciudad de Panamá en Nizhiz Nogrov. Y Panamá completará su participación en Rusia 2018 contra Túnez el jueves 28 de junio a las 12 de mediodía en Centroamérica, 1 de la tarde en Panamá en Mordovia. Y como quedaron conformados los restantes grupos de la cita mundialista lo repasamos. El grupo A integrado por Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. El B lo conforman Portugal, España, Marruecos e Irán, un grupo en donde habrá un duelo ibérico. En tanto el grupo C lo encabeza Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Argentina por su parte encabeza el grupo D junto con Islandia, Croacia y Nigeria. El grupo E como ya hemos hablado lo conforman Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. El F lo encabeza Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. El G donde se ubica la selección panameña precisamente lo encabeza Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Y el último grupo, el grupo H lo conforman Polonia, Senegal, Colombia y la selección nipona.